Ayer decidí que ya no jugarás más conmigo, que no seré una tonta contigo, que han sido demasiadas lágrimas por ti. Y decidí que no me encerraré otro domingo, mientras tu bien padre con tus amigos, y yo junto al teléfono esperando por ti. Te diré feliz, pues, ¿quién te dará mis caricias? ¿Quién procurará tus sonrisas? ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Con tanto amor. Y digo hasta aquí, cara a cara, como amo tu cara. Vente a frente y mirando tus ojos, tus intensos ojos, tus divinos ojos, tus hermosos ojos. Que es ese espiral y ese rayo mortal que viene, se acerca, me toca, me atrapa, me eleva. Me hipnotizas y caigo ante ti de rodillas, hay algo en tus ojos que amo, amo, tus ojos cuando me miran. Me hipnotizas y pido perdón arrepentida, hay algo en tus ojos que amo, amo, te amo, amo, te amo, mi amor. Churú, 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 churú. Otra vez aquí, ya sé que tú a mí no me convienes, no entiendo cómo es que me convences, yo de nadie me dejo y tú te burlas de mí. Te diré infeliz, pues sin mí no tendrás alegría, como yo, ¿quién te dará su vida? ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Con tanto amor. Y digo hasta aquí cara a cara, como amo tu cara, frente a frente y mirando tus ojos, tus intensos ojos, tus divinos ojos, tus hermosos ojos. Me hipnotizas y caigo ante ti de rodillas, hay algo en tus ojos que amo, amo tus ojos cuando me miran. Me hipnotizas y pido perdón arrepentida, hay algo en tus ojos que amo, amo, te amo, amo, te amo, te amo. Me hipnotizas y pido perdón arrepentida, hay algo en tus ojos que amo, amo, me hipnotizas. Te amo, amo, te amo, mi amor